Hola, muy buenas noches. Aquí es de noche, por eso estoy haciéndoles buenas noches, buenas tardes, donde anden ustedes o buenos días a la hora que me estén viendo. Ay, ya me sentí como Don Guarache Oaxaqueño. Pues miren, ahora estoy en este espacio, en mi pequeño gran jardín. Y hoy les traigo un videíto que he querido compartirles porque es una enseñanza que tuve acerca de la diferencia de la elaboración de las macetas de yeso. Hay dos tipos de yeso al mezclarlo, yeso muerto o yeso podrido. Estuve investigando, yeso podrido también se conoce a los, donde hay yeso, enjarres con yeso y la humedad atacó al yeso y se pudre. Entonces ese es yeso podrido atacado por humedad. También al yeso que preparan con residuos, con residuos de yeso. Ay, me quedó este tantito, este pegostito. Entonces se pudre el yeso. Pero bueno, aquí les comparto y les compartiré también qué tan resistentes son esas macetas creadas con las dos formas. Como les dije anteriormente, dos tipos en la preparación de yeso. Dos tipos de yeso que obtenemos. Uno puede ser que cometamos un error porque no sabemos y otro es más fuerte y resistente. Que ahorita lo vamos a probar. ¿Y qué creemos? Un secreto que manejan los especialistas de la construcción y los que trabajan con yeso. Si quieres que tu yeso te deje trabajar, te deje manipularlo. Con nosotros no. Bueno, en mi caso yo no lo creo necesario porque trabajo en pequeñas cantidades. Pero hay quienes sí utilizan grandes cantidades de yeso. Hay quienes sí preparan grandes cantidades de yeso. Entonces, en ese caso, pues sí, te pudieran ayudar con un chorrito de limón. O comprando, dicen que se puede comprar también el ácido cítrico. Y hay quienes le echan un cuartito de cuchara. ¿Para qué? Para que los deje trabajar. ¿Sí? Para que te deje manipular el yeso. Porque pues hacen enjarres. Pues todo el trabajo que hacen los especialistas de la construcción. Ese es un consejo que les doy para mis compañeras emprendedoras que están haciendo macetas. Un chorrito de limón o unas gotitas de limón. Para que te deje trabajar y manipular. ¿Sí? En este caso no vamos a hacerlo. Para preparar el yeso ahogado, ¿qué se necesita? Yeso, cemento y agua. Nada más. Bien, vamos a poner el agua. Y vas poniendo el yeso. Ahora le ponemos un poquito de cemento. No le pongan mucho porque también esto lo endurece bastante. Una de las diferencias de trabajar esto posiblemente sea la resistencia que ahorita lo vamos a comprobar. O también es el hecho de que el yeso ahogado gastas más yeso que el yeso podrido. Dejas de poner cuando notas que ya está ahogado, como el nombre lo dice. Vamos ahogando. Hasta ahí vamos a dejar que haga su trabajo. Que se ahogue. No lo mezclas. No lo mezclas. Bueno, ya vieron cómo quedó el yeso. Ahí lo voy a dejar unos minutos. No va a ser mucho. Ahora vamos a proceder con ponerlo así. ¿Se acuerdan de mi elefante? Que le tumbé la nariz. Ya me enseñé a utilizarlos. ¿Se acuerdan de la bañera? Que se quebró. Quebré cuatro bañeras. O cinco. No supe cómo hacerle. Pero ya supe. Miren. Miren. ¡Miren qué hermosa! Es una bañera hermosa. Ya me enseñaron a ponerle las patas, ¿eh? Ya sé. Y queda muy bonito. Miren. ¡Qué belleza! ¿Pero qué creen que tuve que hacer? Ustedes lo ven aquí. Muy bonito, ¿verdad? Tuve que romperlo. Tuve que romper mi molde. Tuve que romperlo de los dos lados. Pero bueno. También para probar. Tengo nuevos moldes. Ya me han de pedir. Otro para tener un par. Otro elefante. Otra bañera. Otro caracol. Y otro cuadradito. Recuerden. Estirar. Sus moldes. Porque si no los estiran. Ay, no. Es la única recomendación que yo les puedo dar. Voy a intentar con este. Estirándolo. El de eso ya está listo. Ya me está diciendo. ¿A qué horas me vas a sacar de aquí? Ahorita lo voy a sacar de ahí. Vamos a estirar el elefante. Efelante. Efelante no es la palabra correcta. Niños, porque me ven mis chiquillos. No es la palabra correcta. Así no se dice. Yo digo Efelante porque hay una película de Winnie Pooh. De Winnie Pooh y el pequeño Efelante. Y a mis hijas les encantaba ver esa película, ¿eh? No se llama Efelante. Se llama Elefante. Pero nosotros decimos Efelante porque nos acordamos de esa película. Oh, otro truco. No truco, recomendación. Cuando hagan su elefante, asegúrense que la trompa le quede hacia afuera, ¿eh? Otro caracol. Y también me regalé este otro. Que ahorita se los enseño, ¿sí? Vamos a empezar con los que ya están listos. Ya están volteados. Terminé. Ahora vamos a proceder. Quedó también la muñeca. Ya acabé de hacer esto. Solo me faltan los otros. Las bañeras se las voy a hacer con el yeso ahogado. Pero para antes tengo que lavar todo esto para evitar... ¿Cuál yeso ahogado? Con el yeso podrido o yeso muerto. Pero tengo que lavar esto para evitar que se muera más el yeso. Bueno, y ya han pasado como un aproximado de 5 o 6 minutos. Y, ¿qué crees? Ya está seco. Ya está oreado. Que no lo puedo desmoldar. Con el yeso ahogado, una de las ventajas es que seca más rápido. El fraguado es más rápido. Al elefante lo que yo le hago es quitarle las pompas. Le quito el molde desde el lado de las pompas y lo dejo en el sol para que seque más rápido. Porque si no lo quito del lado de las pompas y me pongo a quitarlo del lado de la trompa. La trompa es lo último que sale. Grábenselo bien. Es lo último. Yo la vez pasada le saqué primero la trompa antes que las orejas. No, señores. Primero se saca pompa, orejas y al último, al final, la trompa. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la bañera. A esta bañera tengo que hacerle remaches. Con la cinta Scott empiezo de la parte de aquí. Esta es la parte que tiene más rota. Entonces aquí empiezo a sellar aquí, a cerrar esto. Y ya desde aquí ya lo llevo a todo lo demás. Miren, ya le puse aquí a la trompa. Ahora voy a subirlo. Y aquí lo tengo que ir subiendo e irlo deteniendo desde aquí. ¿Por qué? Porque no se pega. No se pega. A esta parte del silicón no se pega. Entonces yo lo voy uniendo desde aquí. Así encruzadito para que la abertura esta cierre. Y quedó. Ya quedó tapada todo. Lo vamos a hacer en el yeso ahogado. ¿Y el yeso ahogado qué es? Pues échale yeso y menealo hasta que ya se espese. Y ya yo le echaba, acuérdense, dos charolitas. Pero pues ahorita voy a ocupar un poquito menos de este. Es más, déjale quito. Déjale quito. Yeso ahogado. Y yo sigo con que yeso ahogado. Yeso muerto. Y menea, 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 menea. Y solito va a espesar. Ay, ¿y el cemento, Mayesta? No, pues sí ahorita. Bueno, y no se les olvide ponerle el cemento para que endurezca. Que yo digo que sí salen resistentes. Pero vamos a probarla. Y quedó. Y pues así yo lo hacía. Una harinita como para hot case. Y la vacías. Y le sacas el aire. Miren, si se fijan, no se escapa ni siquiera el yeso, ¿eh? No, si la pintan. La diferencia visible en el momento del secado entre el yeso ahogado y el yeso muerto, que es este, lo que yo observé, es que el yeso ahogado se seca. Y el yeso muerto tiene un fraguado, se le ve el agüita arriba. Y el ahogado no. Ya lleva el proceso de fraguado, quiero pensar, al momento de estarse ahogando. Y tarda más en secarse el yeso muerto que el yeso ahogado, ¿eh? Y ya llegó el momento de desmoldar. Como te dije, estos secaron muy bien. Fue el yeso ahogado. Las bañeras las hice con el yeso muerto. Entonces vamos. Esta bañera es la que sí voy a desmoldar. Aquella ni loca me atrevo a desmoldarla ahorita. No. Para aquella va a faltar todavía. Pero esta sí para demostrarte cómo hago el desmolde. Sí, porque fue dificilísimo. Quita cintas. Abres. Abres el otro extremo. Y está súper seca. Está súper firme. Tiene un brillo muy bonito, fíjate. Este material me gusta porque quedan brillosos las macetas. Quedó la lindura. Miren ahora más. ¿Ves? Qué facilísimo es. Yo creo que en un mini video te voy a hacer el desmolde de la otra. A ver si no se quebra. Mira, te voy a desmoldar también esta niña, ¿eh? La niña está... Súper dura. Para desmoldar la niña batallo bien mucho. Y para esta niña tenemos que tener mucho cuidado con la sacada del aire. Porque si no le sacas el aire, hasta en el ojo le salen hoyos. De mucha fuerza. Está fácil, pero hay que usar mucho la fuerza. Mira qué hermosa, belleza. Tiene una cara de bebé bien divina, la verdad. Ahora el efelante. Recuerda, primero las pompas, luego las orejas y al final la trompa. Pero muy al final, ¿eh? Y tengan cuidado de cuando... Si hacen fuerza, no se lo peguen a la... Aquí. A la barriga, al abdomen. Porque si no... Mmm... Le van a quebrar la trompa. Más. Miren, ya. Ya le saqué parte de las orejas. Ya le saqué esto. Ya con esto ya es fácil. Ahora, tiene... Aquí tiene este borde. Tiene esta esquinita. Esta esquinita es para zafar la trompa. Lo detienes de aquí y haces esto. Maniobras. Y sigue sacando. Terminas de sacar las orejas. No saques la trompa. Terminas de sacar por completo las orejas. Ahora la trompa. Miren, ya tengo todo. Todo, todo, todo de fuera. Ahora para la trompa es aquí. Aquí jalas. Jalas. Y eso es que se zafa la trompa. Y quedó. Miren. Quedó hermoso. Divino y requete hermoso. ¿Ves? Si no te aseguras que la trompa quede bien puesta hacia afuera. Salen con esta malformación. Mira, eh. Así me salió este. Pero la verdad se ve muy bonito. La verdad, este lo hice con la pintura que les digo. Pintura para concreto. Negra. Y así quedó. Ahora vamos a hacer la prueba de yeso ahogado y yeso muerto. Este es yeso muerto y este es yeso ahogado. En cuestión de peso, está más pesada la de yeso ahogado y más liviana esta. Entonces, primero va la de yeso muerto. Lo único que le pasó fue que se despostilló de aquí. Vamos a lanzarla a lo que me dé el brazo, eh. Que no me dé la cabeza. A una esquina. Ahora, aquí. Esta fue aquí. Primera. El sonido. Tiene su más sonido esta que esta. A lo que me dé mi brazo. Entonces, yeso ahogado o yeso muerto. Háganlo con yeso ahogado. ¿Sí? Van a gastar un poquito más de yeso, ¿sí? Su secado va a ser más rápido y van a ser más resistentes. Casi fue lo mismo. Pero yo sí les recomiendo el yeso ahogado. Miren. Sufrí para arrancarle esto. Y esto, miren, se desborona. Es la de yeso muerto. Y esta de yeso ahogado. No le puedo arrancar. Entonces, ya es ahogado. ¿Sí? Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Les agradezco que me sigan viendo. ¡Ay! Se me olvidaba. Encontré que en Isle Express están más baratos los moldes, ¿eh? Ahí están baratos. El molde de muñeca yo lo compré por Mercado Libre. Hay muchísimos, hay muchísimos tipos de molde de panda, de búho. No, no, no. Y están bien económicos. Pero la verdad, este, sí, yo vi los precios más accesibles y más bravariedad de moldes. Bueno, pues con las culpables de mi crequebradera de cabeza el video anterior, me despido. Muchas gracias. Y ya tienen la técnica para que sus macetas queden perfectas.